Eres una figura pública, tú vives de escándalo, porque todos tus noviajos fueron un escándalo, tenemos derecho a hablar. Durante varios días Belinda ha sido tendencia en redes sociales y medios de comunicación, e incluso ella no descarta la idea de emprender acciones legales en contra de cualquier persona que esté haciendo tantos señalamientos negativos en su contra. La verdad que es ignorante Belinda de lo que es violencia de género, violenta, la libertad de expresión. La mirada de Belinda ahora está más que puesta en los conductores Pedrito Sola y Gustavo Adolfo Infante. Ellos son los conductores, que se han expresado de una muy mala manera, a tal grado de señalarla como una casa fortuna e interesada. Para que vean cómo funcionan las mentiras de Belinda, violencia de género. Las mujeres no son mentirosas, Belinda. Nuevamente Belinda rompió el silencio a través de sus redes sociales oficiales, advirtiéndole a todas y cada una de las personas que no se vale que estén hablando tan mal de ella después de su ruptura con el intérprete de regional mexicano Cristiano Dahl. Ella asegura que es libre e independiente y no quiere que estén hablando tan mal de ella. Las primeras miradas principalmente se dirigieron hacia Pedrito Sola y Gustavo Adolfo Infante. Chisme no like de Elisa Beristain y Javier Seriani tampoco se ha quedado atrás. En varias ocasiones ellos han dado a conocer noticias muy delicadas y exclusivas, dejando a la cantante muy mal parada. Pedrito Sola en el programa Ventaneando ha señalado a Belinda en varias ocasiones, asegurando que es una convenenciera. No contento con los comentarios que ya estaba haciendo, Pedrito Sola también llamó a Belinda una mujer muy complicada y llena de contratiempos. Estos señalamientos llegaron a tal grado que su jefa, Patty Chapoy, le puso un alto y le llamó la atención en pleno programa en vivo. Si de por sí los comentarios de Pedrito Sola no han sido muy amables con Belinda, no hombre, espérate a los de Gustavo Adolfo Infante. Él ha advertido en diferentes ocasiones que la cantante ya tiene su modus operandi para desplumar a todas y cada una de sus exparejas. El periodista aseguró que el intérprete de Zapito está acudiendo con una persona que hace magia negra para tratar de regresar con Cristian Odal, pues sabe que el intérprete es su boleto a una vida llena de lujos. Gustavo Adolfo señaló que Belinda está desesperada por regresar con Odal. Finalmente Gustavo Adolfo aseguró que fuentes cercanas a la expareja han asegurado que ellos se han estado mandando mensajes en los últimos días, por lo que asegura que en los próximos 15 días ellos darán la noticia de que volvieron y él será el primero en tener esta exclusiva a la mano. Después de haber sido llamada de tantas maneras, ahora sí Belinda quiso poner un punto final, asegurando que interpondrá acciones legales en contra de cualquiera que esté haciendo comentarios tan negativos hacia su persona. Este fue el muro de la fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un maravilloso día, nos vemos muy pronto. Bye.